¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustan, pero es como que favorita, ¿no? Es calabaza. Sí, calabaza. Amo las calabaza. La mía pues es el sushi y la italiana. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el color favorito de la otra? Azul. ¡Sí! ¿Rojo? No. ¿Amarillo? No. A ver, la voz de no, ¿cuál es su color favorito? Morado. ¿Morado? Sí, vos de no. Dani no está. Ya estamos probando. Tomará. Saluda a las personas y ven. Diles. Estamos llevando aquí en la hermosa servilleta las cuentas para ver al final que engana. Ahora, ¿cuál es tu grupo favorito? Las llamadas blancas. En su época. Bueno. No, pero actualmente. Actualmente. No sé. No, eso era como... ¿Grupo? Es que... Esa es artista. Reana, obviamente. Pero dice grupo. Ajá, grupo. Ay, no tengo, yo creo. Sí, no, yo creo que no. Bueno, esa tuvo que decir, no tiene. No se lo sabe. Ella, la banda MS. No. Este. En específico, me gustan mucho. Bueno, vamos igual, creo. El siguiente es... ¿Cuál es tu canción favorita? Bella. A ver, pero, ¿canción favorita de qué? Vamos a poner canción favorita de la infancia. Bueno, de la infancia yo creo que la voy a la de... ¿Qué hace de eso? ¿No? Ah, sí. Es que eran canciones que salían en novelas. Entonces, pues, eso es como que todos los niños de mi edad se las saben. Entonces, no es que sea mi favorita, sino que veíamos la de... Ya sé, ya sé cuál es su favorita de niñas. La de... ¿Y cómo los goles? Tu canción favorita de cuatro niñas era la de... ¿Qué? Ah, ya. Bomba. Para bailar esto es un largo. Sí, era así como que el reggaetón intenso de nuestra edad. El viejo y antiguo. Sí, 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 y el bueno. Y pues el de ella es... No sé cómo se llama la canción, pero habla así de... Yo tengo un novio. Yo tengo un novio. Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice bien, y a que me dice... Y bueno, yo piensa que la canción es ahorita su favorita de estos tiempos. Es como todo lo que tenga que ver con Rihanna. Le gusta. Y el duerme y así. Entonces, es la de War, War, War. Y le gusta mi cuñado porque le gusta la canción. Su favorita es la de K-Pike The Ocean. Entonces, la canta de otra canción. Bueno, y la siguiente pregunta es la de cuál es nuestra película favorita. Vamos a empezar con la película favorita de la infancia. La de ella es la de La Bella Durmiente. Sin dudarlo. Y tú de Disney también, yo creo que la de La Princesa y el Sapo. Claro. Ahora, nuestra película como actual, ¿cuál sería? La tuya, la de... Mi película favorita... Love, Rosie. Ay, sí, Love, Rosie. Sí, con la amor, Rosie. Definitivamente, definitivamente. Bueno, la suya, todas las de los Avengers, le gusta Marvel. Yo creo que... Sí, soy niña, niña. Cualquiera, cualquiera de cómics, de Marvel y de los Avengers, esa es su favorita ahora. Sí. La siguiente pregunta es... ¿A dónde nos estudiamos juntas de... A Dubai. Sí, Dubai. Porque está la playa. ¿Cuál es el mejor recuerdo con tu prima? El mejor recuerdo. Un recuerdo muy gracioso. Bueno, yo soy más grande que yo. Tengo cuatro años. Sí. Entonces, una vez estábamos... Mis abuelitos nos llevaban a vacaciones a vernos, nos íbamos todos los días. Bueno, somos tres primas. No, yo soy la más grande, de ahí sí yo, de otra prima que no era los dos amiguitos. Y de ahí ella. Entonces, nos llevaron a vernos y nos ponían una alberquillita y ahí estábamos. Y esa vez, solamente por esa única vez, lo tengo muy buena memoria, me hace mucha música. Fue mi primo. Porque tenemos un primo de suerte. Entonces, también. Que por si tú estás, no lo vemos. No, perdón. Entonces, mi primo fue y me dijo, esperamos luchitas de arena. Y ya, fue lo resumido, chingados. El caso es que estábamos usando luchitas de arena y aquí la señorita, como siempre, pues no se aguantó al final. Y salió de chillón. Y salió de chillón. Y salió de chillón. Entonces, mi primo hizo un complot conmigo para que lo atacáramos, ¿no? Entonces, estábamos muy preparadas, no tiene nada. Y cuando se nos acercó, que le empezamos a ver, así un montón de arena, vamos a hablar. Y entonces, la... La muchacha poderosa se quiso defender, o sea, pero no pudo y mi primo le aventó a tierra, así, en el ojo, literal, le cayó todo. O sea, esperen, se me cayó en el ojo, en mi ojo, imagínense. Entonces, se quedó así como... ¿Saben lo que arde? Lo que era de impotencia y no podía ver nada. Y según ella corría hacia mi abuelita, gritando, ¡abuelita! Y según corría, pero no corría, no avanzaba nada. No había estado de dramática, así de... ¡Dios, abuela! Otras vacaciones donde los abuelitos nos llevaban salón. Estábamos las tres primas. O sea, era un recuerdo. Es que... Ella era muy graciosa de chiquita. Escuchen. Entonces, se sale de la alberca. No recuerdo que le hice si le había ganado el cabello o algo y me salió de la alberca. Estuve corriendo y ella la persigue. Pero pues estaba mojada. Y su chancla tenía de hecho que... ¿En la que no me meten? No, 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 no tiene como paro, dedito, de toda plana. El caso que sale corriendo. Y como estaba mojada, y la chancla se le sube a la pantorrilla. Así, se le subió. ¿Quién sabe cómo? El caso es que se subió y ella bien espantada. Era muy dramática. Que porque le iban a tener que cortar la pierna para poderle quitar la chancla. Y lloraba. Y mi otra prima se llama Fernanda. Fernanda y yo a las risas extremas porque ella decía Es que me van a tener que cortar la pierna. Fernanda, ¿estás viendo esto? Ya, tú te acordarás. Y si no te acuerdas, pues ahora te lo está contando para que lo recuerdes. Y bueno, eso es eso. Es que hay muchos recuerdos que tengo de ella, pero... Solo uno. Bueno, yo de recuerdos como el mejor recuerdo con mi prima. Igual por su familia, en nuestra casa de Veracruz, son sus abuelitos. Un día nos quedamos solitas. Y estábamos pues mojándonos, entramos en el baño, bla, bla, bla. Queríamos que a la play nos llevaban. Y en eso me acuerdo que mis hermanos tenían un cortorro. Que no se callaba nunca. Y eso estaba como molestándonos. Quiero mencionar que a mí aves cotorras, todo lo demás. En favor. Y yo lo que quería era que el pinche cotorra. Que el cortorro se callaba. Bueno, la cosa es que llenó una cubeta a mi prima. Y pues en chanclas las dos. Ella tenía como unos 12 años. No, como 11. Tenía como 11. Hagan la cuenta que si me lleva 4, ¿cuántos años tenía yo? Entonces ella sube a las escaleras y le echa el cubetazo de agua al cotorro. Pero para esto el peso le vence. Y se cae de las escaleras. Y cuando se caen las escaleras, cae encima de la lavadora y muere. No, me asusté muchísimo. Es un buen recuerdo porque ahora me da risa. Pero en el momento estaba yo muy asustada porque literal se desmayó. O sea, cayó la lavadora así como. Así. 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 Y fue de. Oh Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, recuerdo que van a abrir las hojas y me pude levantar la primera vez y me dije. Pensé que te habías muerto. Sí, sentí super peor. Y dije, pensé que te habías muerto. Yo estaba de. Pero lo chistoso viene. Que ella toda dolorida de su espalda. Vamos a meternos. No, estamos mojando. Nos van a regañar. Vamos a salirnos. Ay, sí, fue muy gracioso. Eso fue muy gracioso. Ahora yo lo recuerdo, fue muy gracioso. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta que es la peor pelea. Sí, la peor pelea. ¿Qué creen? Nunca nos hemos peleado. Nunca, nunca, nunca. Desde chiquitas siempre hemos estado muy juntas. Igual sí, yo creo de chiquitas, pero no nos acordamos. Pero, ajá. Así muy feo. No, peor pelea no ha existido hasta ahora. Siguiente es. Describe a tu prima en tres palabras. Solo tres. Solo tres. Es inteligente. Soy muy inteligente. Ella también es muy inteligente. Soñadora. Y loca. Bueno, ella es seria. Siento que es seria. Es que tiene su lado como salvaje. Normalmente ante las personas es seria. Sí. Entonces es irresponsable. ¿Crees que tu prima tiene un talento escondido? Sí, ella es muy creativa. Ella, pues no sé, siento que como que el cantar. Ya di mi talento oculto. No, no me estoy burlando de ella. Ya, di mi talento oculto. Aprende rápido. Ese no es talento. Baila bien. No sé, no puedo decir un talento que ella tenga. Siento que he hecho de todo. Siguiente pregunta ya mejor. ¿Quién tarda en prepararse más en la mañana? Ella. ¿Cuál es tu rasgo físico o como algo de la personalidad de tu prima que te guste mucho? ¿Qué admires? ¿Qué admiras de ella? Su rasgo físico como su nariz. Siempre me gusta su nariz. Y de su personalidad, perdón. Que es como muy loca. Como muy... Lo dice y lo hace. En algunas ocasiones. Pero sí. Todo lo que se propone. Igual no lo hace a corto plazo, pero sí a largo plazo. Las que me gustan de mi prima son sus chinos. Antes no sé por qué ella se lo súper respiraba así. Lo traía mucho ojo siempre. Ahorita ella se lo deja suelto, se lo hace trenza, varias cosas. Y la verdad es que tiene unos chinos muy, muy bonitos. Algo que me gusta de su personalidad es que es divertido. Mi prima es muy chistosa. Pero le sale natural. O sea, no es como que quieras ser chistosa, sino que... Soy chistosa. Ajá, le sale natural, es graciosa. La siguiente pregunta es como más sentimental. Y es... ¿Qué cosa le dirías a tu prima si se fuera a morir mañana? Ay, no sé. Escuché la pregunta y sentí feita. Por Dios. Yo creo que si se fuera a morir mañana, le diría... Vamos a totorros ahorita mismo, pero ya. Porque nos hace falta que te acuerdes de juntas. Y si se fuera a morir mañana, le diría que la quiero. Y que me perdonen si alguna vez la he sentido mal o algo así. Y que yo no me aboqué con sus hijos, pero sí les daría un poquito. Si ella se fuera a morir mañana, no sé. No sé qué le dirían. No llores, no llores. Soy muy sensible. Como le dije hace rato, solo de escuchar la pregunta sentí feo. Es que la quiero mucho, que siempre ha sido con mi hermana. Que a su hermoso, no sé. Es que la amo con todo mi ser. Nos amamos. Sí. Es como mi hermana que nunca pregunta. Es una parte muy importante de mi hija. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Cuál es tu serie favorita? La de ella es Cossip Girl. ¿Quién es tu crush? El de ella, Nick Jonas, obviamente. Ya lo saben. Y de ella, estoy en duda de dos. Puede ser Channing Tattoo o si no, Robert Downey Jr. Ah, sí. Mis amores. Un beso, si me ven. A ver, ¿verdad? Bueno, la siguiente y última pregunta para llegar al final de este video es, ¿cuál es nuestro miedo? El miedo de la otra. Mi prima es muy miedosa. Le tiene miedo a las aves. Sí. Y le tiene miedo a quedarse encerrada porque es la uxofóbica. ¡Oh, oh, oh! Le tiene miedo a Santa Claus. Y su siguiente fobia es una que yo creo que a muchos le da como asquito, que es la trocofobia. Si tú no sabes qué es la trocofobia, te voy a hacer una imagen aquí para que lo veas. Y de ella le dan miedo a las cucarachas. Más cuando vuelan. ¡Ay! Sus patas. No, no los soporto. En sí todos los insectos no los soporto, pero en específico las cucarachas me dan... ¡Ah! Claro. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gusta que mi prima esté en el canal, por favor denle muchos, muchos likes a este video para que yo lo sepa. Y si no les gusta, no den manita abajo. Mejor déjenme en los comentarios qué otra cosa quisieran ver. O si no, como me lo dicen algunas veces, que es a través de mis redes sociales. Que como siempre se los voy a dejar aquí abajito en la cateta de información. Así que tú y yo nos vemos prontito en el siguiente video. ¡Bye! Bye. Bye. Adiós.